No paramos, nuestra agenda de la semana viene cargada con mucha información. Dani, carro tanques de La Guajira. Además de los carro tanques, ¿cómo van las horas para llevar agua potable a La Guajira? Hacemos seguimiento. Muy bien, Dani. Pau, ¿qué pasa con la Universidad Nacional? Ross, en riesgo una de las colecciones biológicas más importantes del país por falta de inversión al edificio. Vamos a inspeccionarlo. Ok, Pau, bus, investigación. Polémico exgobernador investigado por presuntas irregularidades en el montaje de un laboratorio COVID que nunca funcionó. Gracias, bus, Connie, abuso sexual. La Procuraduría investiga a un docente que había abusado de un menor de edad en condición de discapacidad. Perfecto, Connie. Tais, investigación en el distrito. Preguntamos al Instituto Digital de Artes, ¿qué pasó con los contratos sobre costos? Además, problemas con las remodelaciones. Muy bien, Tais, Semana Poderosa, con más gestión, más información, más resultados. Un día a la vez.